Cuéntame de Juan Gabriel. Juan Gabriel, uno de nuestros consentidos y favoritos. Fíjate que dice que cuando estuvo ingresado en Las Vegas hace unos años por una neumonía, ¿te acuerdas? Así, hace como dos años, ¿no? Dice que falleció. ¿De verdad? El cantante le confesó al periódico Reforma que murió por unos instantes, pero regresó porque le dieron permiso de volver. Pero no sabe por cuánto tiempo. Pero dice que mientras cante, escriba canciones lindas, grave y ande para arriba y para abajo en giras, seguirá transformando en música.